hola hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de rencor steve james jugando a donkey kong country 3 3 3 ya vamos 3 y quedamos en final world frenzy ya comencemos el tiro más le tinka le tinka porque este mundo es medio larguito así que es medio complicado ya ya subimos la primera parte de me meluche bueno así que veanlo se lo pueden dejar en la descripción del vídeo ya en los links ya tenemos aquí con que este mundo industria ya que comenzamos en estos grandes o vio hace día no subía vídeo ya que está bien ocupado harto vota exámenes cortada las cosas que parecen murciélagos son murciélagos tirando bala aquí con ritmo mira que no me tengo que saltar nada es como guía y ustedes conmigo van a aprender bastante con esta manera tiene estilo esta música de verdad? le vamos a poner un cachito más fuerte, un cachito más fuerte a ver si suena más fuertito oh bonito ya creo que no me falta ningún bonus creo creo a ver no se creo que va muy bien es que hace harto hace harto tiempo que no puedo hacer después así que no me exigen tanto weón no me exigen tanto ya para acá para acá había algo eso sí que me acuerdo muy bien ya ahi voltoleta de aire saltamos era más fácil saltar con Dixie aquí era mucho más fácil saltar con Dixie esa weón TAN TAN siempre me gusta atacar su es como es de puro éxito esta weón no de excitarse de éxito ya tenemos que matar solamente todas las ovejas verdes verde su pato te verde muere verde yeah tengo 21 allá recuerden que para desbloquear una etapa parece que necesitamos ¿cuánto? necesitamos como unas 15 o 25 no me acuerdo la cantidad exacta aquí sacamos otra monita ya vamos avanzando aquí tenemos que ir para allí y para acá ya para allá para allá izquierda a la derecha izquierda a la derecha ya ya aquí arriba tenemos otros unos más fíjense bien que arriba hay una bananilla así que vamos a tirarlo no vamos vamos a tirarlo no vamos a tirarlo wow uuuh ese sepon que se me pusila me tiró dos cañones y ahora sí que se déjale es que es medio complicado porque el weón te puede dar y te mata y weón y me ha pasado después de dónde se cómo subir después te matan a uno después ah no me gustan estas bananas verdes que qué qué bien con estas bananas o sea mira después de que tú saltás ya podés tocar el cañón ese esa cosa de fuego se supone porque la cuestión se supone que rebota y te cae como al frente se supone que es como un cañón medio 3D la idea es que no te de cuando cuando rebota dale al coche ¿cierto? ah el kiwi se cree la muerte ah y te hace la wea con los ojos ando como súper rosco idea quise partir con mundo industria quise partir con mundo industria porque el otro en realidad no es que me gustó ese mundo de agua coche su madre que hice las pelotas viejas las pelotas harry parece que la sacamos buena pero parece que aquí aquí está hermoso ya tenemos aquí al tiro bueno es como que de intentar después se fue a esconder al barril no hay un beso tirado fue ya puro esquivando puro esquivando pues piu el otro día Un weón me puso un comentario En uno de mis videos de Criminal Case Y me dijo Bien, pero si no le voy a decir Si no hablara y tanta mierda Estaría mejor, o algo así Me lo dijo un weón que debe hablar pura maravilla Bueno, así son mis videos Son comentando, weón Son comentando mis videos A mí me gusta ir comentando, weón, ir hablando Si esa es la idea, o no A mí me gusta ir hablando, weón, la lleva Ya, a ver Devolición drawing pipe Así creo que se le, no sé cómo se hidrá En realidad, no sé, ya aquí partimos Antes de un cañoncito Ya, de un cañoncito, weón Este es como, ¿qué sé, qué puede ser esto? Como un canal Este te pasó por rápida Y a veces cuesta comérselo Los bonos que hay No, era ahí, casi muero, casi muero ¿Cómo no? Y ahí, weón, había que sacrificar Sacrificar, weón Tuve que hacerlo Si no, me matan, weón En este creo que había que matar a todos los weón, eh Si se nos pasa uno, cagamos Si nos pasa uno, cagamos Listo Bien, bien, weón O sea, en esta etapa es puro reflejo, weón Si es Si no tenemos reflejo, estamos muy mal Ya, tenemos al lado Animalillo, lo matamos Ya, no me acuerdo dónde está el otro bonos No, 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 creo que sé dónde está Creo que sé dónde está el otro bonos Creo Pero era medio complicado comérselo Ya, ahí tampoco estaba Estaba marcado con una banana abajo Estaba marcado con una banana abajo Con esta la banana Una banana Una banana Después, te estoy casi seguro No, no era ahí Ahí era Un sumario, weón ¿Qué haces si lo ha pasado? Y más encima este bono es puro Porque hay que ir comiéndose la estrella Y... Ya Dos No te pongas nervioso, weón Muy bien Muy bien Excelente Es que si te falta una Cagaste Ten que hacer el bono de nuevo Y en esta etapa ¡Aaah! Chesumadre, ¿qué ha pasado? Mota que soy weón, estoy por la grieta Ya Mota que soy ahweonado Mota que soy ahweonado Pero ¿cómo me pasa eso? Ya, pero Lo bueno que ahora no hay para qué comerse el bono Ya que Está comido Es que Uno se pone como nervioso en esta etapa Si no sé, amigo ¿A ti te pasa? Bueno Tú Admirador mío Que juegas 2,3 igual que yo ¿Te ha pasado, no? ¿No? Bueno, entonces yo soy el único weón Que se pone nervioso en esta etapa Mira, y justo hoy nadie me mató Estaba listo para comer ¿A dónde morí de enante? Moré más adelante A ver No Ahí morí Ahí ¡Hueón! Pero Ya, hay que pasar por arriba ¿Qué nos pasa, weón? ¿Qué nos pasa? Bueno, antes jamás perdían esas weón ¿Qué nos pagan? Kidi es mal conductor Kidi ¿No vi? Ah weónado Mal conductor y ah weónado Ya Tenemos que, estoy seguro de haber visto un barril de monos para allá Ahí está, ese es Ahí muy bien Ahora Que bueno, esa parte donde está la que es muy complicada A mí me gusta paleta Ya nos bajamos de ahí Y ojalá ahora De subirnos aquí Pues no pudimos estar tanto rato Ahí sí Muy bien, muy bien 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 Ya veo que me suicidio con la weón Ya Eh, vamos a pasar con Kidi porque No sé, me da la ligera sensación de que este salta más con el barril Kida aquí Que la Kida iba a decir Que la Kida, weón Que la Kida, weón Que es, que es Kida Ya, pasamos Maravilloso Maravilloso Pasamos por todo Ya, ya, ahora nos viene esta linda etapa weón Esta Rapsand Break es una etapa que va a subir un serrucho y te puede cortar las pelotas weón así que hay allá más Es complicado Es complicado Este tiene un alto, altísimo nivel de contingencia Sobre todo si para pillar los fumos Para pillar los fumos es medio complicado Así que vamos a llevarnos este barril ¿Quién eres tú? No, 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 no Me estoy quedando acá Mi hermana me está distrayendo porque mi hermana se está poniendo a bailar al lado mío Se estaba poniendo a bailar para un distraer Quiere que pierda, quiere que pierda Nooo Voy a hacerlo Y traes Mujer Ahora sí Ahora sí Ahora sí, vamos, 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 vamos ¿Dónde está? Aquí, ahí está Bien, y ahí de nuevo primer bonus Primer bonus Los pocos, los pocos y nada de los barriles que hay en esta weón son para tirárselos a la beca Y entrar al bonus Ya Tenemos que subir rapidito, rapidito Si nos caímos somos carmen muerta Carmen muerta Que Que se vea Ya Ya ¿Están listo? ¡Listo! Listo Tan 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 Ya, muy bien, vamos continuando Muy bien, muy bien, muy bien No, 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 pero Diddy, oh, Diddy, Diddy, ya le estoy cambiando el nombre a los weón, por Dios, lo vamos a liberar al tiro, oh, maldita raja de rata, weón, todo eso pasó porque los ratones tienen el culo muy grande. No me distraigan niña, por Dios, no, es que por culpa estoy perdiendo aquí, estoy quedando como un imbécil frente a los cabros aquí, ¿cierto cabros? Una buena onda nomás, el buen avío como dice Mark, ya, por aquí sé que hay algo, sé que hay algo que no me ha comido, a ver, no sé, hay que haber algo por aquí, tenemos que andar más rápido, más rápido, vamos, vamos, aquí, no, si esto se me cae eso, estoy perdido, bien, ya, Ahí tenemos nuestro otro bonus, otro bonus, más peludo, más peludo, tanana, casi con un barril de invisibilidad incluido, tenemos que incluir todos los bananos antes de llegar a la cosa de arriba, cosa que no es tan difícil esto, igual te cuesta avanzar un poco. ¿Por qué pasa si nos jugamos? No van a cortar la pelota, ah, que me vieron, ahí sí, ahí sí, weón, y es como, mira, me ha sido todo brillante, weón, como si estuviera en una vista. Vamos a pasar, y aquí en la banana tenemos alguna buena idea, que esta, una pared está, me falta que soy choro, weón, mira, aquí tenemos otro, otro barril de estrellas, otro barril de estrellas, otro barril de invencibil, invencibil, weón. Uy pensé que eran de estos barriles únicos Tenemos 13 monedas coin, o sea es como equivalente a pasar 3 etapas Tenemos todo, tenemos todo, bandera completa, bandera completa Ahora lo vamos a grabar donde la anciana, o vieja Más conocida como la vieja, que juega a 64 31% Ya, me voy de aquí, chao chao, vuelva tranquila Pensé que esa vieja se tiraba peor Y vamos a hablar sin bazucares Esta etapa, a ver, déjenme acordarme Si, si, igual era medio complica Igual, teníamos que ir como tanto barriles Como me compara los bazuquillos Menos aquí, tenemos una edad de oso No sé para qué sirve, pero, no, sí sé para qué sirve Pero, se usan re poco Una vez me dijeron, oye que soy bueno tú para jugar Como estés comentando y, 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 y jugando a la vez No sé compadre, no soy tan bueno en realidad A ver, ay que hermoso Ya, o sea, miren, con este barril de dinamita que tenemos aquí Sáquenme una fuga muy bien Ay, que soy sexy Y ahí, eh, tenemos que matar al bazuca que está disparando Ya, tenemos que ir sin que nuestro barril explote Hermosa, porque es la única forma de matar a esos bazucares Dinamita, dinamita, lo hace todo Bote por dinamita Y ahora tenemos que subir Y, sin que nos maten, porque hay un buen disparando dinamita Así que, tenemos que conserrestar la dinamita disparando Se va a subir, güey Mira, el buen no le hace nada a la tela de araña ¡Lulú como está ahí! Mírala, Lulú como está aquí, güey Ya, vayan Está puro güey No vayan a pensar que la Lulú se pegó algo, ¿eh? Que yo para ahí también, para ahí está la guayguilla Ustedes todos la conocen? Bueno, los que ven mis vlogs, la conocen Saben que en el Lulú, no le viene ¡Lulú, Lulú, Lulú! ¡Lulú, Lulú, Lulú! Maraques con gatos negros hija de puta Linda la canción, linda la canción, güey Vamos a ver Y aquí nos vamos a tirar directo para acá Tirarse directo para la izquierda, porque a la izquierda hay coin ¿Ya? Ya, ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un coin que le están tirando barriles en el trasero Así que Venemos para acá Y aquí hay un barril que dice ¡Cámbiame, güey! Lo cambiamos Y se intercambia automáticamente a barril metálico Y, o sea, el coin se muere ¡Listo! Me voy de aquí, me voy Y se tira directamente al barril TNT, ¿Ves? Aquí se puede hacer lo mismo Cambian de TNT A barril normal Bueno, yo como soy choro Voy a ir por TNT igual Aquí están los extremos Aquí no puedo ir rebotando Con las arañas es bueno que puedo ir rebotando Con los barriles normales, pero... Pero no me importa Vengo para acá Y ahí sí Bien Ahora sí, nos disparamos aquí hacia la izquierda A ver Que si me caigo Hay que dispararse con precisión, no más compadre Con precisión Con precisión Ojalá que no me quede con el cine Esparse en el disco Bueno, se me olvidó vaciar el disco duro ¡Apúrate, huachito! Hasta la weá Oh, se me olvidó vaciar el disco antes de grabar, güey Quizá en cualquier momento me va a salir una advertencia diciendo ¡Cantasia no puede seguir grabando! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Lo juro! Me lo sigo en internet y las vuelvo en el árbol de navidad Bueno, me voy a joder que no pase eso Porque estos archivos siempre me pesan más de la cuenta Me pesan como... A ver Un archivo de Cantasia me pesará unas... Cinco... Seis gigas Pero me queda muy poco espacio, güey Junta en plata para la fundación Steve Y dona... Cinco meses Tengo un disco duro de 500 GB Pero no me alcanza No me alcanza los 500 GB para hoy ¿Por qué no gana lo mismo que Germán? ¿Cómo hubiese comprado un disco de 4 TB? Ya No importa Ahí sí Vamos por aquí Por aquí tenemos un premio Globito azul Tomen nota cabros El que no lo sabe Globito azul Siempre es más bonito Disparamos Disparamos Sale de aquí basita Sale de aquí Sale de aquí Te voy a tirar una de tu bomba En el rojete Tenía ganas de filmar Bueno... Hace tiempo no... No podía filmar Es que... La verdad es que... No he filmado por una cierta razón Porque... Yo aquí... En mi casa... En mi casa vive harta gente Y... Yo estoy en un pasillo Y lo que resulta... Está con esta canción para ir relatando mi historia Y lo que resulta... Que... Yo... No puedo grabar Hasta que yo hago mucho ruido ¿Me sé? ¿No? Quizás no me escuche muy fuerte en la grabación O a veces no se me entiende lo que digo Pero yo hablo muy fuerte cuando grabo ¡No, no, no! ¡No! Oh... Ya... Eh... Y... No puedo grabar por eso Mira perdí igual Y no podía grabar por eso Porque tampoco Estaban estudiando Y yo no me puedo meter a grabar ¡No, no, no! No salte tampoco Ahora sí Ahora sí ¡Uh! ¡No, no! Creo que he cometido un grave error Ah, no, todavía no Menos mal Nos hemos cometido errores ¿Qué es para acá? ¿No había monedillas? Yo creo que había monedillas Y aquí... Ah, para allá hay puras bananas Así que... Si quieren se las comen Yo no me las voy a comer Dixie es buena para la banana Yo no Hola beja, ¿Cómo estás? No hay mil amiguitos cero Ah, hermoso Abejas rojas Muchas abejas rojas Everywhere Tiramos por aquí Tenemos O Tiramos por aquí Que tenemos al otro lado Tenemos banana Que tenemos por aquí No hay nada Ya Yo quiero aquí Derralo ¡Ah, ya! Para allá atrás, para allá atrás ¡Cierra la puerta ahí por favor! Ya, sí, porque los hueones están empezando a escuchar música media extraña de dudosa reputación Así que aquí vamos, por aquí, y aquí había algo bonito, hay algo bien bonito Aquí hay un bonus, y parece que en este bonus tenemos que usar el otro pájaro Ah no, estaba mintiendo Este pájaro aquí se ve súper lento, pero parece que en realidad es mucho más rápido que el mismo verde A mí me gusta más el pájaro verde que este, porque este es la única habilidad extra que tiene Es que puede llevar barriles y el otro no, el otro tira los pollos Ya nos comemos el tarro de estrellas de nuevo, y aquí tenemos que pasar entre medio de estas dos yeguas Maracas, putas, en vez de ser meme mi foto emplumado Uy, no me había acordado que solamente estábamos con Dixie Ah, aquí tenemos que jugar al pésame el trasero, claro, se me había olvidado Y... verso al trasero, hermoso Ya, aquí, a ver, vamos a esperar que bajen estas dos perrillas Vamos a subir por izquierda Como dicen las bananas Izquierda de nuevo, derecha, izquierda, derecha, izquierda Y ahí pasamos directo para arriba, presionando alto el botón para que el huevo me duele más rápido Ya, ah, miren Aquí tenemos una abeja volando mucho más rápido que la otra Así que significa que hay algo para arriba ¿Qué tenemos aquí? Algo hermoso Así que... Vamos a bajar con esto, ya Y... se la da madre Ay, qué hermoso, me encanta ese sonido Desde el chico me gusta el sonido de la explosión ¿Será como un instinto friki, man? No, yo no soy friki igual Y no, y yo no me paso todo el día jugando Solamente juego lo que grabo La verdad juego bien poco En realidad me la paso más en el chat La paso más en el chat El chat me ha consumido este último tiempo, bueno Me armé un PC Gamer, man, y... He jugado muy poco He estado mal, he estado mal Estoy mal con eso De hecho creo que he empezado a grabar más Y juego más actual Ese es el motivo de mi fracaso Voy a ver, no estoy sumiendo juegos actuales No, sí, miren Es que... Yo estoy grabando juegos más anti-wation ya Eh, sobre Nintendo y todo Pero esto es momentáneo Después me voy a poder a grabar De todo, ya Es que igual me gustan los clásicos Los clásicos la llevo Yo siempre he pensado lo mismo Los clásicos la llevo Así que... Así que voy a grabar de todo De todo un poquito Quizá... Quizá después mi cuenta tenga como mil videos Y voy a leer como 100 suscriptores Ah, qué bonito Ya, a ver ¿Por dónde me convenía más ir? A ver A ver No, a ver, espérate No, no me logro acordar por dónde se iba Es que se ve para allá No, era por acá No, mi instinto Mi instinto Dice que... Era por acá Así que... Ah... Sí, mi instinto me decía que era por aquí Así que por aquí Ahora tenemos solamente Un barril Ahí... Y si no le doy a ese pueblo Muérete 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 No, porque si no... Si no lo mataba aquí Va a ser... Tendría que jugar la etapa de nuevo Ya... Ya este... Este es el barril eliminador Barril eliminador Ahí... Ahí sí Anda matando todas las buenas Anda matándolas a todas Muy bien, señores Usted siga su camino No Ahí tenemos para el de invisibilidad 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 ¿Cómo que se llama? Invenciibilidad Bueno, yeguas Lo malo que ese barril no te sirve mucho Porque tú llegas ahí acá Y... Aquí es donde está todo Aquí es donde están todas las yeguillas Están todas acumuladas Y aquí terminamos la etapa de la gravedad, así se llama, en el nombre correcto no vamos a saber, a ver, Long Gay Laberinton de Long Gay, y aquí llevamos a pelear con nuestro amigo Kaos, 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 el robot sí, eh, robot Kaos, ya, y aquí llegó el weón. Traducción, aquí está el loco, chuchito mare, me los voy a cagar y los voy a freir en el freidor, chuchito mare, ahí está, ¿me gusta la traducción? Uy, eh, 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 me quería freir, obviamente me voy a freir, uh, lo pico, ya, hay que ir subiendo, hay que ir subiendo por esas estúpidas cuchillas que tiene él, ya que supuestamente son para destruir, que ya hay cosas que la gira más lento que el anciano, ya, ya, muy bien, muy bien, ¿quién estará detrás de esa máscara? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero te lo vamos a ver. Ok, sentamos, doble salto, y, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Staminator! ¡Poncha de madre! ¡Staminator, weón! ¡Staminator 1! ¡Mierda! ¡Weón! ¡A mí me gustan tus películas! ¡Poncha de madre! Ya, tranquilo, tranquilo, se ve. Ya, sentamos y le damos a nuestro Shranger en toda la jerga. ¡La jerga! ¡La jerga! ¡Cabecita! ¡Hola, cómo estás! ¡Col! ¡No! ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Goychita! ¡Goychita! ¡Dios! ¡Goychita! ¡Goychita la huella! ¡Jajaja! ¡Holarnos, cómo estás! ¡Negro, gala! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡La consigo, no! ¡Me pegaste en las gafas! ¿Eh? ¿Eh? ¿No es que no es que se vea? A veces te da cuando quiere darte. Y a veces apuntan como a los que es puto. ¿Para no decir como a los que te? ¿Eh? 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 Aquí, es súper, las súper cuchillas exterminadoras. ¡Ganamos los monos en la región! ¡Ganamos los monos! ¡Ganamos los monos! ¡Ganamos los monos! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Queréis ser escondido? ¡Hola! Nadie quiera la Dixie, weón Mira, ¿Qué me dieron? A ver, pasar todo este mundo, weón, para conseguir la pata de un patín? Es la weón más imbécil Es la weón más imbécil, te pasé el mundo Te regalé tu vida Matáis un robot de mierda y solamente para que te de un pedazo de patín, weón Es como... Muy lógico, mejor me veía a la casa de mi abuelo, weón Me hacía un patíncito ¡Pasa, weón, weón! Yo pensé que podía haber sido algo mejor Ya, y hemos pasado completamente Ahí está con balanderita azul Mecanos Ya hemos pasado a Mecanos Y nos toca en Kuntung Top K Nombre de mierda Ya, y quedamos en nuestro exquisito, refrescante mundo acuático Ya, pero eso es para el próximo video Recuerden un video por... No, un video por mundo, ¿sí? A ver, sí, muy bien Ya, si te gustó el video haz clic en el botón me gusta de acá abajo Esa weón me suena a media germaniana, weón No me gusta parecer más german No... A nadie le gusta Es que, bueno, todos los bloggers hablan igual, así que... Bueno, me puedo parecer germán, amechoso, amarca, a todos los weón Bueno, todos tenemos la misma jerga, todos los weón, las mismas palabras, así que... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Ya? Nadie es copia... Nadie es copia... Nadie es... Todos somos originales y todos tenemos nuestro mismo estilo Espero que piensen ustedes igual ¿Ya? Ya cabros Y esto ha sido todo No olvides suscribirte, poner like ¿Ya? Me ayuda y bastante Compártelo con tu amigo Dile... Muéstrale este video Dile... Oye, este weón igual hace gameplays ¿Ya? Y nos estamos viendo hasta el próximo episodio de Reconosive Games jugando Donkey Kong Country 3 Nos vemos ahí Chau pescao